Cuando un puñal por la espalda mataste Este amor que en mi pecho hoy arde Cuando un puñal por la espalda clavaste con ganas Pagarás muy caro por mentirme de amor Larilei Pues me entero que por mi ya nada sientes Que encontraste en otros ojos tu gran amor Lo peor que enterarme la mentira Hace unos meses era tu amiga la mejor No me caigas de ventana de hombre buen En este cuento hoy la loca no soy yo Que poco hombre resultaste Este tiempo me engañaste que tonta fui Cuando un puñal por la espalda mataste Este amor que en mi pecho hoy arde Cuando un puñal por la espalda clavaste con ganas Me pagas muy caro tu fatal decisión Cuando un puñal por la espalda creaste Una mujer que solo quiere piñarse Cuando un puñal por la espalda me diste en el alma Pagarás muy caro por mentirme de amor Como un puñal por la espalda Como un buen perdedor Yo me caigas de ventana de hombre buen En este cuento hoy la loca no soy yo Que poco hombre resultaste Pero este tiempo me engañaste que tonta fui Cuando un puñal por la espalda mataste Este amor que en mi pecho hoy arde Cuando un puñal por la espalda clavaste con ganas Me pagas muy caro tu fatal decisión Cuando un puñal por la espalda creaste Una mujer que solo quiere piñarse Cuando un puñal por la espalda me diste en el alma Pagarás muy caro por mentirme de amor Con un puñal por la espalda como un buen perdedor Cuando un puñal se terminó Cuando un puñal se terminó No más mentiras mi amor Que poco hombre este cuento se acabó No quiero nada de ti No quieres nada de mí No quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada de ti Cuando un puñal por la espalda creaste Una mujer que solo quiere piñarse Con un puñal por la espalda como un buen perdedor Pagarás muy caro por mentirme de amor Con un puñal por la espalda como un buen perdedor La Lilea Master Rancor Master Rancor